Hay un enemigo que quiere devorar tu matrimonio, pero vengo a decirte cuando tú te sometes a Dios, dice la Biblia que el diablo comienza a huir, hoy tienes que resistirlo con el poder del espíritu, de la palabra, porque si Dios está contigo, el diablo tiene que comenzar a huir, los demonios tienen que comenzar a huir, cuando un hombre y una mujer se someten a Dios, dice la Biblia amado hermano que cuando usted se somete, todo lo que está relacionado con el diablo comienza a retroceder, cuando tú te metes a Dios en tu matrimonio, no va a haber cabida para los demonios, no va a haber cabida mi amado hermano para los espíritus del mal, sino que Dios comienza a meterse en tu casa, Dios comienza a meterse en tu familia y el diablo tiene que comenzar a retroceder, es lo que la Biblia dice mi amado hermano, que cuando usted se acerca a Dios, Dios también comienza a acercarse a usted y el diablo comienza a huir, ¿sabe por qué? porque cuando usted se somete a Dios, el diablo ya no lo ve a usted, ve a Dios que está dentro de usted amado hermano, ve a aquel Cristo de la gloria que lo venció en la cruz del Calvario, lo avergonzó públicamente, mi amado hermano, yo no sé si usted entiende el mensaje, que hay un Cristo que avergonzó a los demonios, al diablo amado hermano, públicamente en la cruz del Calvario, por eso el diablo cuando mira que usted se somete a Dios, el diablo comienza a retroceder, aquel lugar que ocupan los demonios, comienza a ser abandonado, cuando un hombre se somete a la palabra de Dios, los demonios amados hermano, comienzan a huir, cuando comienzan a ver que un hombre se somete a la palabra de Dios, en los demonios comienzan a retroceder, dice por eso Santiago dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, aquí hay un principio amado hermano, no puede haber resistencia, sin antes no hay sometimiento, cuando usted se somete, usted comienza a resistir, hay gente que no está resistiendo al diablo, ¿sabe por qué? porque no te está sometiendo, pero cuando tú te sometes amado hermano, el diablo comienza a huir, yo no sé si tú quieres hacer huir los demonios de tu casa, de tu matrimonio, pero hoy es tiempo de que tú te sometas a la palabra de Dios,